Cuando atiendes a un usuario, no siempre puedes ofrecerle toda la información que quisieras. Mediante Infarmera Virtual, puedes complementar tu intervención. Es muy sencillo. Elige el contenido que quieres compartir y haz clic sobre el icono del correo electrónico. Ahora, complementa los campos con tu nombre, tu correo electrónico que es opcional, el nombre y el correo electrónico del usuario y un comentario. Ten en cuenta que en el comentario no debes incluir nunca datos de carácter personal. Este mensaje llegará de forma inmediata al ciudadano que podrá consultar el contenido cuando le sea necesario, también en su smartphone. Recuerda que también está disponible la app de Infarmera Virtual, con la que podrás prescribir salud, estés donde estés.